Estamos invitando a todos los árbitros de Barranca Hermes, en especial a los del Magdalena Media, a esta gran capacitación y certificación nacional, donde nos van a dar una certificación a nivel nacional como árbitro de minifútbol. Es primera vez en la historia que los árbitros de Barranca vamos a recibir esta certificación. La verdad que para nosotros es un propósito muy grande, eso lo esperábamos con mucho cariño y la verdad que hacía falta esa capacitación y esta certificación nacional, donde vamos a tener reconocimiento a nivel nacional, vamos a hacer partícipe de los eventos nacionales en los árbitros de minifútbol. Esta capacitación se va a hacer a partir del 24 de junio, que es el lunes, 25 y 26, en el auditorio de Inderva. Darle el agradecimiento especial al doctor Henry por hacer partícipe de este gran evento, a todos los amigos del deporte, en especial en minifútbol, que nos han apoyado y han creído en nosotros. Esperamos seguir adelante, tener más conocimiento en el tema del minifútbol y conocer las técnicas y las reglas del minifútbol, porque la verdad que es un deporte muy bonito y esperar a la Liga Nacional. El propósito es hacer la Liga Nacional de minifútbol en toda Colombia. El horario de la capacitación de 7 a 10 de la noche, el lunes de 7 a 10 va a ser en Inderva, el martes de 7 a 10 va a ser en la cancha Libertadores. Vamos a tener lo que es la práctica y la física, conociendo las teorías del minifútbol. Y ya el miércoles 26 tenemos una teoría y ya la graduación, donde vamos a recibir nuestra certificación y los carnets como árbitro de minifútbol, donde vamos a estar nosotros ya acreditados. Gracias. 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 Gracias.